Noticias de Venezuela, hoy 13 de diciembre del año 2023. El mundo no se detiene, la noticia no se detiene. ONG piden a la ONU monitorear la situación de los derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral. El régimen de Maduro recibirá casi 30% más de ingresos de PDVSA luego de flexibilización de sanciones, reportó Reuster. ONG piden a la ONU monitorear la situación de los derechos humanos en Venezuela. Iniciamos con las noticias más impactantes, más relevantes de Venezuela y el mundo. Decenas de ONGs en Venezuela pidieron a la ONU en una carta difundida este pasado martes monitorear la situación de libertades democráticas y derechos humanos en el país y pronunciarse oportunamente sobre este asunto ante los venideros periodos electorales entre los que el de las presidenciales del 2024 es el que más ha dado muchas situaciones. Se ha notado su presencia para cuando prevén un aumento de la represión y persecución cuestionaron. En la misiva dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, más de 60 ONGs subrayaron la necesidad de mantener el escrutinio sobre el Estado venezolano, no solo el próximo año, sino también en 2025, para cuando están previstas las elecciones parlamentarias regionales y locales. El cumplimiento e incumplimiento de las recomendaciones de mecanismos especializados debe ser la medida para evaluar el avance de la situación en materia de derechos civiles y políticos, en este contexto también solicitaron a la ONU velar por la protección del espacio cívico y denunciar las amenazas a personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, disidencia política, liderazgos indígenas, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros. Aseguraron que la represión y persecución aumentan en periodos preelectorales y electorales, por lo que el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe acelerar la adopción e implementación de un marco de protección de respuesta rápida para personas en riesgo de persecución. En esta misma carta criticaron que agencias y mecanismos de la ONU contribuyan con una falsa imagen de mejora en materia de derechos humanos en el país, por lo que expresaron a Guterres la necesidad de reorientar la visión del trabajo hacia la nación. Venezuela tiene previsto celebrar las presidenciales en el segundo semestre del 2024, como acordaron el chavismo y la oposición el pasado octubre en Barbados, donde firmaron un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos que contempla, entre otros puntos, la observación internacional. En otro ámbito, señores, esto les está dando mucho oxígeno a Nicolás Maduro y su régimen. El régimen en Venezuela, la dictadura, prevé un aumento del 27% de sus ingresos de la petrolera estatal PDVSA el próximo año. Según un documento visto por Reusker, después de una relajación de las sanciones de Estados Unidos y en medio de elecciones presidenciales previstas y un estancamiento de la producción. La administración del régimen de Nicolás Maduro estima que su gasto total el próximo año equivaldrá a 20.500 millones de dólares, según una propuesta de presupuesto inédita para el 2024. El presupuesto que supondría un aumento del 39% con respecto al gasto del 2023 se debatirá en la legislatura aliada del partido gobernante y es probable que sea aprobado el alivio de las sanciones que durará hasta abril, a menos que Estados Unidos de marcha atrás ha aumentado los precios del crudo venezolano y los analistas esperan que los ingresos conduzcan a un mayor gasto social mientras el régimen intenta garantizar el apoyo en las elecciones presidenciales donde se espera que Maduro se postule de nuevo. Maduro está buscando, señores, ganar, mantenerse en el poder y esto es de esperarse. Maduro, como siempre, está buscando ganar oxígeno, obtener oxígeno y quedarse en una presidencia. Pero el régimen quiere que sea para siempre. Pero ya está llegando a su proceso final y a su fase terminal. Los ingresos por exportaciones de petróleo y los impuestos pagados por la petrolera estatal PDVSA cubrirán el 58% del gasto del total del régimen, equivalente a unos 11.900 millones de dólares. Según el documento, los aportes de PDVSA este año fueron de 9.340 millones de dólares. Esperemos que con esto que se anuncia, por lo menos se perciba una mejoría en Venezuela. Se sienta un alivio. El aumento de los aportes en PDVSA, el presupuesto no representa el total en el que podrían aumentar los ingresos de la petrolera, porque parte de sus ingresos se mantienen en otros fondos sobre los cuales hay poca información. El presupuesto que utiliza un tipo de cambio calculado por el banco central no incluye una estimación del precio del crudo ni estimaciones de producción para el próximo año. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!